Le hago el puente a papá, le hago el puente de la hostia Le hago el fucking... ¡NOOOOO! ¡Era el último, güey! ¡Era el último, güey! ¡No te lo creo que sea tan... ¡Luki Vlogs, hermano! Skyward, güey, con la suerte que me estoy cargando, hermano, yo ni de pedo entro a Lucky Vlogs ¿Cuánta gente hay en Play? ¿14.000 jugadores? Me estáis trolleando, tíos Vamos a meternos Team de 4, Team de 2, Team de 10 Duelos, el normal supongo que está hasta acá, ¿no? Solo, solo Vamos a meternos a uno de cada uno Solo, Team de 2, Team de 4, Team de 10 Y el de duelos A ver qué tal Ah... Kickplay A ver, vamos a ver qué onda, chavales Prepárense para el... ¡Wey! Se ve muy bonito este texture pack, hermano Se ve muy hermoso, hermano No se alcanza a ver bien el chat, pero me da igual Hermano Creo que se le puede cambiar el lugar, ¿no? A la madre, se ve bien bonito, güey ¡Ah! Play again, hermanos Play again ¿Qué pedo? ¿Qué fue ese salto, hermano? Chat Creo que tengo mucha sensibilidad, hermano 35 Ah, ya empezó la partida, perfecto Güey, está muy bonito este texture pack, hermano ¿En qué momento abrí eso? ¡Uy! Sí me acuerdo cómo hacer el puente, hermano Sí me acuerdo cómo hacer el puente, hermano Te voy a follar, hermano Te voy a fucking follar, hermano Agarro sus cosas Rápido, papá ¡Cállate ese güey! 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 ¡Vamos rápido al centro, papá! Sonriendo con gafas de solcara Sonriendo con gafas de solcara Con sombrero de vaca Hermano, todavía me acuerdo, papá Todavía tengo el toque, papá Mato a uno Matamos al otro Matamos al otro Matamos al fucking otro, papá Muertísimo, mi amor Nos llega alguien Sí, nos llega alguien Nos llega alguien, papá Esa espadita me encanta Me hizo daño por... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Chavales, no me voy hasta no ganar una, güey No me voy... Es que... A ver, este es de 12 Ah, ya empezó esto, ya empezó esto Dos cofres de este lado Placaplam A la mierda Fallé, pero justo es... Justo fallé donde tenía que... Fallar Donde tenía que feiliar, carajo Gente, ¿cómo voy? Voy, creo que bien, eh Creo que bien ¿Tengo sharp 2? ¿Este hombre está con el fucking arco? ¡Papi! ¡Papi! ¡Segú! ¡Segú! ¡Pumas! ¡Segú! ¡Segú! ¡Pumas! ¿Qué mierda es esto, hermano? ¿Me da algo? ¿No, verdad? ¿Qué tenía este hombre? Lo que sea que tenga es bueno La espada que tenía no era tan buena Pero, pues, algo es algo Tenía casco de diamante Eso sí Casco de diamante Lo agarro ¿Esto para qué es, chat? Para hacer la armadura de nederite, ¿no? Oigan, pero el PvP sigue siendo... Eh... ¿Spamear click o no? ¿O le estoy cagando, gente? ¿Sigue siendo spamear click o ya no, chavales? Placam Venga, sepa pam Venga, sepa pam Doble hit por ahí Plim, 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 plim Debe de haber alguna manera para que no me baile tanto a Lime, ¿no? Supongo No lo sé, hermano No lo sé, hermano Tiene siglos que no me meto a Skyward Y allá arriba hay gente, ¿eh? Ojo Le hago el puente, papá Le hago el puente de la hostia Le hago el fucking... ¡No! Era el último, güey Era el último, güey No te lo creo que sea tan... Chav, ahora sí se debe de poder, papá Güey, van dos o tres partidas que quedo en finalista y pierdo por una pendejada La partida anterior sí era full que la podía ganar, güey Era full de que la podía ganar, papá Puta madre que es otra vez el creeper este, güey Ay, me mató otra vez el creeper, güey Bueno, este mapa está chido No, no te voy a saludar y no te voy a hacer team, papá Lo siento, güey Tienes que entender que los youtubers somos buenas personas solamente en directo Y cuando hacemos un video, papá Pero yo no soy el típico youtuber, güey Yo soy mamón Yo soy el youtuber real, brother Le subimos el precio, ¿qué, tilingües? Subidita de precio Subidita de precio Bla, bla, bla Bla, bla, bla Brother ¡Ah, güey! Gracias, papá Gracias por todo... Por todo ese tiempo Por todo ese tiempo vivido, brother Gracias, hermano A la mierda Otro creeper, güey ¿Qué está de moda el ser creeper? ¿Está de moda el ser creeper, hermano? ¡Ah! No tiene sentido esto, güey No tiene sentido esto, güey Papi, qué putas No entiendo, güey Ya cállenlo, güey ¡Ya cállenlo, güey! Chavales, primera partida en solos Veamos si gano a la primera, güey Veamos si se gana a la primera A ver qué pedito Qué rollito primavera Uy, el mapa es... ¿Qué dicen? ¿Me juego el mapa o no? El pack de texturas está muy bonito, amigos No me puede disgustar este pack de texturas Ojalá haya packs de texturas así en Java, hermano Son hermosos Los cascos Esto aquí Esto acá ¡Ay! Te dan telaraña Vamos a poner la telaraña a alguien A ver, tendría que ser en el penúltimo Perfecto Y ahora... ¿Cómo le hacemos? Algo así Tengo pocos bloques Pero llego Te subele a 200k Para que les duela a los pendejos ¿200k? ¡Wow, güey! Ese hombre se la super jugó, papá Yo necesito el full diamante Necesito el full diamante Si no, no me siento vivo Si no, no me siento completo, hermano Me hace falta pechera y botas Pechera y botas Pechera y botas Pechera y botas De hecho, las botas que tengo son malas Así que hacemos el cambio de pechera ¡Hermano! Ahí viene... ¿Por qué todos tienen creeper, güey? ¿Será el Steve de este texture pack? ¿Será el Steve de este fucking texture pack, hermano? Y yo diciendo que todo el mundo tiene skin de creeper, hermano Aquí no funciona lo de los bloques, güey ¡Qué mierda me gana el creeper! ¡Ay, Dios mío, güey! ¿What the fuck? Primer partida A ver cómo nos va, gente Vamos a ver si ganamos esta primer partidita Veamos si la ganamos Si hacemos buena... Buena partidita Si lo damos todo, chavales ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué están poniendo él, hermano? Ahí en el chat ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A poco van a predecir lo que va a pasar en esta partida? No, bro, no Papá, no, no, no A ver ¿Espada? Y me toca de iron Not bad, brother Not bad, brother Y pliki Pliki, 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 pliki ¿Alguien me explica? Era chitero, güey Era chitero, hermano Era chitero, hermano ¿Cómo puede ser posible, brother? Yo les había dado un millón de hits, güey Un millón de hits Y no moría Estaba a punto de decir, brother ¿Y cuándo se te acaba la fucking vida, brother? Bueno, lo bueno es que los mapas de Cubecraft Creo que están mejor aquí en... Uy, me tocó la de Char 2 Están mejor en Bedrock Edition que en Jave Edition Like si confirman, gente Like si confirman mi teoría conspiranoica ¿Cómo lo hacemos aquí, papá? Mmm, pla, 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 plam Pla, 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 plam, plam Mmm, pla, 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 pla Si me llega alguien, llámame Si me llega alguien, llámame Lléguenme quien sea Los voy a hacer mamar Mato a uno Matamos al segundo, papá Fuá, es que no es la misma intensidad que se siente Matamos al segundo, papá Y ahora vamos a matar al tercero, papá Matamos al tercero, papá Le hacemos la del almendruco, papá Se termina cayendo, papá Y necesito más bloques Más bloques por aquí 46 bloques Geleo, y ahí viene otro creeper No, no es creeper este hombre No es creeper este hombre, hermano No es fucking creeper, hermano Tengo la mejor spada, hermano Uy, nice Eduardo, muere No, no, no entiendo, güey No entendí, no entendí Ah, tengo otra de shark 2, eh Ojo ¿Cómo entramos, papá? Geleo, papá ¿Me la estaría jugando mucho? Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, pero me vale madres Me vale ¡Aaah! No tiene sentido, güey No tiene sentido, güey Vamos a ver si ganamos esta primer partidita, güey Vamos a ver si jugamos bien esta primer partidita de Bedrock ¡Sí! Primer partida de Bedrock Vamos a ver qué tal Y cómo nos va, mi gente ¿Qué dicen? ¿Ganaré o perderé? Ahí en el chat pongan si ganamos o perdemos la primer partida Veamos si todas las partidas que aparezcan Que nos salgan Fuam, fuam Le mato, papá What the fuck No sabía ni siquiera lo que pasaba con ese hombre Y la tumba no me la da, ¿verdad? Oigan, ¿pero no lo maté? What? ¿Por qué no me contó la kill? Se salió de la partida Se ha de haber salido de la partida, ¿verdad? ¡Jolines, gente! ¡Jolines, gente! Agarramos cositas interesantes de aquí La de filo 2 de... De piedra Está buena No es la mejor, pero está buena Tenemos mejores botas Tenemos mejores botas Tenemos manzanitas Tenemos manzanitas ¿Saben cuál es el problema con Bedrock? Que como que se traba un poco Al abrir el inventario y cerrarlo rápido Miren, si yo presiono dos veces la E Se abre nada más Y no se cierra el toque Como que tienen más delay O sea, no está tan mal hecho el Bedrock O el Windows Edition Pero... Sabe, tiene su chiste Mate a uno Mato al otro papi Mato al otro papi Mato al fucking otro papi Mato a este papi Bueno, este hombre ya se la sabe Primer partida, gente Veamos cómo nos sale esta primer partidita ¿Qué dicen? ¿La ganamos o la perdemos? ¿Perdemos o ganamos, chat? Pongan uno si se gana la primer partida Pongan dos si se pierde Uno si se gana la primer partida Dos si se pierde Él es como mi papá Versailles Joder, güey Dos si se pierde ¿Qué dicen, tíos? Voy en racha de ganar, güey Venimos de jugar Lucky Blocks Y las he ganado todas, güey ¿Qué dicen, güey? Me van a hacer que pierda la racha Güey Oigan, ¿qué pedo con esta partida, eh? Está épica Se ve mucho mejor así el... El time que en Java La neta, brother La neta, brother La neta, brother El Godak dice al que bueno Que solo le quitamos moda Hermano Yo contra ese güey no me lo enfrento En una vida, brother Yo contra ese güey no me enfrento, hermano Ese güey ya le sabe, mi gente ¡Ahí viene uno, güey! Le mato Papi, lo siento Si lo maté o no lo maté Papi Es que no puedo, güey Nice No, güey Necesito comer Comer, hermano Comer, hermano Comer, hermano Comer, hermano Le voy a dar... No se da cuenta de que le estoy apuntando, ¿verdad? O ya se dio cuenta No hay zoom aquí Aquí no existe el zoom Quedamos solamente tres, hermano Quedamos solamente fucking tres, hermano ¿Por qué no agarro las cosas? Mejores botas, hermano Tengo que gelear para agarrar más cosas, hermano Se están puteando, gente Llego de rapiña, papá Llego de rapiña, papá Se llega de rapiñita, papá Este hombre tenía manzana dorada, papá Ahí viene, güey Ahí viene, güey Geleo, papá ¡No geleo esta mierda, loco! Rápido, rápido, rápido Yo sé construir como en Fortnite, papá Aquí Minecraft es igual que Fortnite, hermano Aquí me enseñó mi bro Sammy a construir, papá Tengo ya pocos bloques Y el water drop, güey Todo bugueado, güey Todo glitcheadote Todo mierder, hermano Bajo con cuidadini Bajo con fucking con cuidadini Y le mato Le mato, papá Es que ve, ya me dio dos hits ¡Otro dos hits, güey! ¿Por qué me da dos hits? Ahí está, le comió, le comió, le mato ¡Nice, güey! Primer partida la ganamos, gente ¡Sí!